Donde estamos que no encuentro un paso breve Para poder esperarme En cualquier esquina quieta De la puerta de algún bar Todos los bancos del mundo están rotos Rotos por el peso de los pobres seres Tiesos que se tienen arropados En la madera quemada de sus cuerpos Y tu corazón cana ya no me deja de llamar Y yo no puedo buscar mi cuerpo para seguirte Si no estás aquí Yo no puedo reprimirme Si no estás aquí Yo no puedo reprimirme Todos los difuntos se dedican a bailar Este ritmo de muerte significa empezar Empezar a quererte otra vez Como de repente ¿Donde estamos que no encuentro un paso breve para poder Respetate en cualquier esquina quieta De la puerta de algún bar Todos los bancos del mundo están rotos Rotos por el peso de los pobres seres tiernos Que se tienen arropados Que se tienen arropados La madera quemada de sus cuerpos Y tu corazón cana ya no me deja de llamar Y yo no puedo educar mi cuerpo para seguirte Si no estás aquí No puedo reprimirme Todos los difuntos se dedican a bailar Este ritmo de muerte Que significa empezar Otra vez A quererte Como de repente Y tu corazón cana ya no me deja de llamar Que si te llaman Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.